¡Hola, hola! En este vídeo vamos a aprender a instalar Zemu y sobre todo cómo configurarlo para jugar a juegos, pues como estáis viendo, Xenoblade Chronicle X a 60 FPS o lo máximo que pueda ir en función de la configuración gráfica que pongáis. Vamos a partir de este tutorial en dos. Vamos a poner la primera parte, que va a ser la instalación de Zemu y la configuración, y la segunda parte que va a ser cómo configurarlo para que este juego, por ejemplo, corra bien, ¿vale? Así que, vamos allá. Bueno, si habéis estado siguiendo mis vídeos, ya sabréis que la primera parte, la de instalar Zemu, es muy sencilla, muy, muy, muy fácil. Lo que vamos a hacer va a ser descargar el .exe y después enlazarlo con Steam para poder ejecutarlo con Proton. Entonces, la manera más sencilla es que nos vamos a nuestro navegador, buscamos en Internet Zemu, vamos a la página de Zemu, y aquí ya le damos a descargar y descargamos la última versión de Zemu, ¿vale? En este caso, la que yo tengo ahora es la 1.26.2, y la abrimos, abrimos el instalador. Podemos instalarlo donde queramos. En este vídeo vamos a suponer que lo podemos instalar, por ejemplo, en el escritorio, lo podéis llevar a la carpeta de descargas, donde vosotros lo queráis tener. Yo, por ejemplo, me lo he instalado, para hacer un poco de uso y combinarlo con Emudec, me lo he instalado en la carpeta en la que Emudec me tiene preparadas todas las carpetas de ROMs y demás, que en este caso sería la de Wii U, a ver si la encuentro, Wii U, Wii U, aquí, Wii U. Aquí, simplemente, lo único que tenéis que hacer es entrar en la carpeta de Zemu, y todo lo que hay dentro de esta carpeta Zemu 1.26.2, pues lo arrastráis aquí, a esta, a la de Wii U. Si queréis tenerlo en vuestra carpeta particular y no queréis tener nada que ver con Emudec, simplemente arrastráis esta, descomprimís esta carpeta con todo, y ya está. Lo importante de todo esto no es donde lo tengáis puesto, en este caso es que sepáis donde tenéis el .exe, porque es lo que vamos a abrir con Steam, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo tengáis listo, descomprimido, vamos a Steam, añadimos un producto y buscamos un producto que no es de Steam. Buscar, y entonces aquí ya nosotros nos iríamos, pues, a la carpeta que queramos tener, donde lo queramos tener, documentos, descargas, en mi caso ya sabéis que es barra, es la SD, RAM, la SD se accede desde RAM, barra media, aquí está el nombre que me puso de la SD, Emulation, ROMs, y aquí yo me voy a buscar mi Wii U, y aquí tendría, si le doy a All Files, tendría mi Zemu.exe. Lo abrís, y le dais a Añadir seleccionado. En ese momento, ya lo tendréis en Steam, ¿vale? Ya, ya lo tenéis. Ya habéis hecho la parte más difícil de todo esto. Botón derecho sobre el Zemu.exe, y le dais a Propiedades. Y le dais Compatibilidad, Forzar el uso de una herramienta específica de compatibilidad, y ponéis el nivel, bueno, el Proton, la última versión de Proton que tengáis. Yo normalmente lo suelo ejecutar con Proton Experimental, pero si por ejemplo tenéis G-Proton, pues lo podéis hacer también. G-Proton es como una bifurcación, una rama que sacaron del Proton Experimental, un desarrollador que está haciendo cosas por su cuenta, pero que muchas veces las mejoras que incluyen sus cambios son mejores que las que hay en la propia rama experimental de Proton. Hay una forma muy sencilla de instalarse esto sin que nos tengamos que abrir la cabeza ni tengamos que ir al repositorio. Es instalando una aplicación de Discover. Esto no es necesario, ¿vale? Esto os lo digo como extra en caso de que queráis tener otra nueva versión de Proton creada por la comunidad. Entonces, si abrís este programa, os va a listar automáticamente, ¿veis? Aquí está. Os va a listar cuáles son las versiones que tenéis instaladas de Proton Experimental, aparte de la que te viene de la propia rama de Steam, de Valve, perdón. Le dais a Add Version, y entonces aquí os va a decir qué versión de Proton GE queréis instalar, ¿vale? La última es la GE Proton 714, que esta en teoría ya tendría compatibilidad con New World en Linux, y lo abre, lo que pasa es que en los servidores está capado, pero la instaláis, si queréis esta, le dais y le dais a Install, y automáticamente os lo va a instalar dentro de la carpeta de Steam donde guarda las versiones de Proton, que es esta que hay aquí, Steam Compatibility Tools, bla, bla, bla. Y ya está, ya lo tenéis. Reiniciáis Steam y entonces os aparecerá aquí la nueva versión de Proton GE, ¿vale? Eso en caso de que lo queráis instalar. Ya os digo que aquí no es necesario. Aquí con Proton Experimental vais que chutáis, todo listo. Y listo, ya tendríamos Proton, eh, Proton, ya tendríamos Zemu. Yo estos iconos los he creado yo y los he puesto yo, esos intereses los puedo dejar, ¿vale? Simplemente pues para que no aparezca aquí el icono en gris, y ya está. Aquí lo tendríais ya. Entonces le damos a Jugar, y aquí tenemos nuestro Zemu. Cositas que os tengo que decir importantes. O sea, esto no es lanzar el emulador y ya está. Ya sabéis que para que un emulador funcione bien, muchas veces tenéis que configurarlo y adaptarlo a las necesidades del juego, ¿vale? Eh, cosas que yo he estado viendo con Zemu, por ejemplo, aquí. Hay veces, cuando yo estoy configurando el mando, los controles, que la configuración se pierde, se olvida. O sea, me lo pone con los valores por defecto. A lo mejor yo había dicho que la B es esta, en vez de esta, y me lo pone por defecto. Entonces, en varias ocasiones he tenido que volver a resetear los controles y ajustarlos de nuevo, ¿vale? Lo digo por si os pasa, que no penséis que es algo raro vuestro solo. La configuración del idioma de Zemu. Al principio se aparecerá en inglés. Entonces nos iríamos a opciones, nos vamos a configuración general, y el primer campo que nos aparece, aquí en inglés, lo ponéis en Spanish, ¿vale? Si lo queréis en español, y ya lo tendríais todo en español. Entonces, hasta aquí, la parte de Zemu. Esto es la parte de cómo instalarlo. A partir de ahora vamos a explicar un poquito las opciones de configuración, cómo configurar las opciones para el Xenoblade Chronicles, y mostramos cómo funciona el juego. Lo que os tengo que decir es que, bueno, aquí, por desgracia, no os puedo enseñar cómo descargar los juegos, ¿vale? Es ilegal, yo no fomento la piratería, pero bueno, suponed que ya tenéis descargados vuestros juegos. Vuestros juegos a lo mejor os vienen en varias carpetas. Una carpeta que es el DLC, otra carpeta que es la actualización, el propio juego y tal. Los juegos se instalan desde archivo, instalar título, ¿vale? O install. Y entonces, dentro de vuestras carpetas habrá una carpeta que se llama meta, donde hay un archivo XML. Ese es el que tenéis que instalar, ¿vale? De todas las carpetas que os salen, meta y el archivo XML. Y los vais instalando en orden, es decir, instaláis el juego, después instaláis la actualización, y después el DLC, de lo que pueda haber, ¿vale? Aquí ya veis que a mí me dice que yo tengo Xenoblade Chronicles en la versión 16, y que es de la versión de Europa. Si tenéis algún problema o no sabéis muy bien cómo descargar el juego, tenéis algún launcher para descargar el juego, pero no sabéis muy bien cómo instalarlo, por favor, escribidme, o me podéis seguir en Twitter, arrobajuandi, y os intentaré ayudar en lo máximo que pueda, ¿vale? Pero va a ser muy fácil. Entonces, imaginad que ya tenéis instalado el juego. Ya está, ya tenemos aquí nuestro Xenoblade, por ejemplo. Pues vamos a configurarlo, entonces. Hay dos cosas que se pueden configurar en los juegos en CEMU. Uno que es la configuración del CEMU de por sí, del emulador de por sí, y otra cosa que son los paquetes gráficos de la comunidad. Que son estos, paquetes gráficos. Cada juego trae una serie de paquetes gráficos disponibles, ¿vale? Creados por la comunidad, que es súper guay. Por ejemplo, en Zelda Breath of the Wild podéis cambiar el estilo de renderizado a un estilo con una iluminación muchísimo mejor. Podéis cambiar la resolución del juego, las distancias de las sombras, un montón de cosas, los FPS de todo. Está súper guay. De hecho, por ejemplo, aquí hay un mod que es mod gráfico. No mod gráfico, no. Mod del tiempo, que te lo pone a 60 FPS, el mod del tiempo. O sea, el tiempo. O te mejora los gráficos indicando si tú, por ejemplo, estás jugando en una pantalla superior. Puedes cambiar aquí la resolución. Yo, por ejemplo, los gráficos los tengo mantenidos, los he mantenido en medio, porque en esta pantalla medio es genial, es estupendísimo. He puesto los 60 FPS y después en las mejoras, pues he puesto Anti-Aliasing, que es para que no se vean tantos bordes de tierra. Uno para mejorar el contraste del juego. Otro para mejorar los efectos visuales. Y este, a ver, no, ¿dónde está? Uno que es muy importante. A ver si lo encuentro. Creo que es... Creo que era contraste. Creo que era este. No, era uno de brightness, que ahora mismo quizá no lo encuentro. Bueno, estos obviamente son como cheats, ¿vale? Por si queréis cambiar todo, queréis poneros objetos limitados y demás. Pero eso no es lo que me interesa. Si no me equivoco, era sí. Vale. Yo creo que sí, que era este. Puede ser este, el del contraste. Puede ser ese. No recuerdo bien. Creo que era uno de estos. Básicamente lo que te hacía era que el juego no se viese súper, súper brillante. Increíble. Probadlos aquí, porque a lo mejor vosotros ponéis el del contraste y decís, no me gusta... Esto no tiene nada que ver con el rendimiento del juego, ¿eh? Estos de aquí, que son de contrastes, de cambiar los colores, de... Esto no tiene nada que ver. El que puede afectar, obviamente, es del de los gráficos, si le ponéis una resolución muy grande. Si ponéis el juego a 2K o 4K, pues sí. Pero los otros que son cambiar contrastes y demás, en teoría, tampoco afecta mucho. ¿Vale? Esto por aquí. Lo segundo, ya habéis puesto el paquete de la comunidad, los gráficos que vosotros queréis. Os iríais a las opciones, configuración general y vamos a cambiar una serie de cositas, ¿vale? Lo primero es en gráfico. Si veis que la API de gráficos está en OpenGL, ponedla en Vulkan, ¿vale? Porque al final es mejor para la AMD que tenemos. Y aquí os reconoce la AMD. El almacenamiento en doble buffer, yo creo que es más que suficiente para los juegos. Al igual que con el filtro de aumento de escala, que son los filtros que se van a aplicar, pues si un juego estaba pensado para estar en 720p, de alguna manera el juego debe saber cómo estirar esa imagen, ¿no? Pues aquí están los distintos tipos de filtros que podéis aplicar. Esto lo vais a notar sobre todo en los textos, en la interfaz del texto. Yo creo que con que dejéis estos que os vienen por defecto, vais genial. Lo importante aquí es que cambiéis la API a Vulkan, ¿ok? En el audio deberíais tener esta configuración, no deberíais necesitar cambiar nada. Es posible que a lo mejor si veis que algunos juegos os van mal o que el sonido se entrecorta, que veis que hay un problema con el sonido, simplemente venir aquí, intentar cambiar la API de audio. En teoría no necesitaríais cambiar nada. Superposición, aquí es por si queréis ver los FPS. Yo, por ejemplo, tengo puestos los FPS arriba a la izquierda, porque unas cosas os voy a decir, para ejecutar Zemu seguramente lo tengáis que ejecutar en modo escritorio. Si lo ejecutáis en modo gaming, a lo mejor no sois capaces de acceder al juego, ¿vale? Os lo dejo aquí como consejo y como cosita que hay que mejorar. Y nada, cuenta es por si tenéis una Wii U de verdad, podéis hacer aquí un flash de la BIOS, y os lo podéis traer aquí para poder conectaros a la Nintendo, a la conexión de Nintendo, pero bueno, demasiado rollo y generalmente no es el caso, ¿vale? Lo importante es lo que os he dicho, Vulkan. Y la segunda cosa importante para este gráfico, para este juego, muy importante, a lo mejor lo ejecutáis ahora y veis que el juego va como lento. Veis que va con muy buenos gráficos, pero el juego va lento. ¿Cómo por qué? Esa es la segunda configuración que tenéis que aplicar, y es editar perfil del juego. Botón derecho sobre el juego, ya habéis configurado Zemu, habéis configurado el paquete gráfico, y ahora vamos a configurar cómo este juego se va a ejecutar. Editar perfil de juego, y lo importante aquí es que la CPU os va a poner por defecto un solo núcleo, que sea un solo núcleo, toda la ejecución con un solo núcleo. Decidle que no, que queréis el multicore recompiler, ¿vale? Que lo queréis ejecutar con varios núcleos a la vez. Entonces, con esto, y con la opción gráfica, ya le ponéis Vulkan, con esto es suficiente. El juego os va a ir genial. Ya lo tenemos listo, ya está, ya no hay que hacer nada más. Bueno, falta una cosa, obviamente, el que configurar los controles en la configuración de entrada. Crearos un nuevo perfil, aquí no os aparecerá nada, creáis un nuevo perfil, le ponéis, por ejemplo, Steam Deck, yo es como llamado al mío. Decís que queréis que sea un Wii U Gamepad, básicamente por si después queréis ver la otra pantalla, ¿vale? Si ponéis aquí el mando Pro, pues a lo mejor lo que os puede pasar es que no os aparezca la segunda pantalla. Ponedlo como un Gamepad y el controlador de tipo X-Input, es el que he puesto yo, ¿vale? Y nada, aquí empezáis a configurar todos vuestros botones, empezáis a configurar los joysticks y todo lo que queréis hacer. Incluso sobrad el micrófono, podéis poner alguno, hay veces que esto a mí no me lo reconoce bien, pero en otras ocasiones cuando lo estoy cambiando, si yo pulso este pad, me pone aquí como que he pulsado este pad. Y para mostrar pantalla, lo mismo, le doy a este y me pone el pad, el click de este pad me lo pone aquí. Hay veces que esto me falla, ya os digo, se me resetea la configuración y a lo mejor a vosotros también os pasa, entonces para que lo tengáis en cuenta. Y ya está, sé que ha sido mucha explicación, han sido muchos minutos, pero es que os he explicado muchas cosas que seguro que os va a venir muy bien. Con esta configuración ya Xenoblade Chronicles os debe funcionar genial, de hecho lo vamos a ejecutar, vamos a jugar ya Xenoblade Chronicles, y vais a ver aquí arriba como va a ir a 60 FPS casi normalmente, ¿vale? En ocasiones a lo mejor baja un poquito, pero normalmente va a ir a esa velocidad y es chulísimo ver Xenoblade Chronicles aquí. ¡Guau! Se ha bajado el brillo muchísimo. A ver, se ha bajado un poco excesivo el brillo. Es que antes estaba la pantalla totalmente blanca, ahora. Entonces veis que bien funciona esto, nos metemos ahora aquí en el combate, saltamos, omitimos, omitimos, omitimos. Gracias, Selma. Y obviamente, pues aquí tenemos el juego, que yo no sé este juego si algún día se van a plantear sacarlo en la Switch, porque hay muchísima gente deseando que el juego salga en la Switch. Pero no sé, este juego es que es enorme, o sea, no sé si alguna vez habéis jugado Xenoblade Chronicles X, pero es que es enorme, una burrada. Encima tienes mecas que vas volando por ahí, bueno, una verdadera pasada. Venga, tipo, que quiero llegar a la zona donde... Ya está. De verdad que hay veces que los monstruos se ponen pesados, ¿eh? Gracias. A sentir. Ese es mi personaje. El señor mayor. Gracias. Esto es lo malo de los principios de los juegos, que te ponen un montón de tutoriales. Yo he hecho muchísimo de menos este juego en la Switch. O sea, hubiese sido chulísimo, pero poderlo jugar aquí en la Steam Deck a unos 50-60 FPS me parece una verdadera pasada. O sea, es como... Ya está. No necesito más. No necesito más. Y sé que hay muchos que decís, wow, yo prefiero la Switch, juegos físicos y tal. Pero eso son cosas que después en la Switch no vas a poder tener. O sea, no vas a poder emular en la Switch. De hecho, aquí podemos emular en la Switch. Ah, fijaos, hemos bajado a 46 FPS. Es que aquí vais a ver que hay monstruos súper grandes, ¿eh? Bueno, lo importante es que aquí tenéis el Xenoblade Crónicos corriendo bien, a la velocidad bien. Y es increíble. Y es increíble. Es muy guay. Todo esto en Zemu. Ya habéis visto que instalar Zemu de por sí no ha sido difícil, ¿verdad? Ha sido simplemente asociarlo con Steam. Y listo. Es posible que a lo mejor las configuraciones que os he explicado... Uy, le voy a bajar un poquito el brillo ahora. Es posible que la configuración que os he explicado, pues a lo mejor en otros juegos los tenéis que cambiar. Lógico. No todos los juegos funcionan igual y esto es así. Y hay que acostumbrarse a aplicar configuraciones propias para cada uno de los juegos. Pero fijaos. Madre mía. Mirad qué guay. Qué paisajes. Es que este juego es una pasada. Y de hecho podemos hacer lo que queramos. Creo que no hay daño por caída, ¿no? Madre mía, el guarrazo. No hay daño por caída, ¿no? Fijaos el mar. Es que, ¿cómo se nota que este juego salió para la Wii U? Porque después está el Xenoblade Chronicles 1. Que, bueno, y el 2. Que da la sensación de que... No sé. O sea, este juego me da como la sensación de que es mucho más maduro. Gráficamente. Y, no sé. Me da esa sensación. ¿Sabéis? No sé si me explico. Los otros me parecen como que están un poquillo menos pulidos. O que son más infantiles. Independientemente de la historia. Pero a nivel técnico. Esto yo lo veo y me parece como un juego más adulto. Después también la interfaz. Todo. No sé. Fijaos qué pedazos de bichos. Allí al fondo. Qué ganas de tener un mecha. Y estar volando por ahí con el mecha. Vamos a darle aquí voz. Ya os digo que este juego a lo mejor lo intentáis ejecutar en modo gaming. O big picture. Y no vais a poder entrar, ¿vale? Hay veces que las pantallas tienen problemas. No es en la ejecución de Zenbo en sí. Sino es más bien la gestión de las ventanas. Y es recomendable que tengáis un teclado y un ratón. Por si se os queda un poquillo así como congelado. Pues yo os lo recomiendo, ¿eh? Me voy de aquí, pero pitando, vamos. Hoy, pero ya. Que yo no quiero pelear. Si lo único que quiero es darme un paseo. Madre mía, qué carrerita. Me acuerdo la primera vez que jugué en Xenoblade Chronicle, que fue el 2. Que me iba pitando y un monstruo me mataba desde a tomar por saco. Súper lejos. Y me quedaba con cara de tonto de, ¿pero por qué me mata si no está ni a mi lado? Es de la magia de Xenoblade. Fijaos qué pedazo de mundo. Chulísimo. Esto es una oportunidad que no tenéis que dejar pasar, ¿eh? De verdad. Jugad Xenoblade Chronicle. El X, el 1, el 2. Y preparaos para el 3. Que se viene en teoría este año. Qué guay. Mirad qué pedazo de mundo. ¡Oh! No, no quiero pelear contra esos. Solo quiero que me dejéis correr. Al nivel 6. La música, tío. La música tecno. Total. La llanura del desconsuelo. Es que me dicen que tengo que ir ahí, pero no te pienses tú que la cápsula esta donde está la ciudad está cerca, ¿eh? Que está lejillos. Que bien. Que guay. Ya habéis visto. Qué pasada. Qué pasada. O sea, el juego en sí es una pasada. Se te olvidan después los problemas que puedes tener. Uy, otro río. Fijaos estos bichos. Es que de verdad son cosas enormes. Vamos a por ese. Espero que no sea... Que no sea agresivo. De vez en cuando hay así como un pequeño de glitch gráfico. Pero bueno. Se puede huir con el glitch gráfico. Hola. Madre mía. Qué horror. Qué feo es. De lejos parecía muchísimo mejor. De cerca es como bueno. Vale. Adiós. Ahí hay otro. Qué guay. Qué guay. Esto es Xenoblade Chronicles X. El Steam Deck. Problemas que os vais a encontrar ahora. Pues bueno. Suponed que ya queréis salir del juego. ¿Vale? Y es como vale. ¿Y ahora cómo salgo del juego? O sea. ¿De qué manera salgo de aquí? Si es que no puedo. No puedo. Bueno. Pues esto es uno de los problemas que me he encontrado yo también. Entonces hago dos. Puedes hacer dos cosas. Si tienes conectado un teclado externo. Pulsas la tecla de escape. Y ya sales del modo pantalla completa. En caso de que lo tuvieses en pantalla completa. Si no lo tenéis en pantalla completa. Lo que os va a pasar es que cuando os pongáis a jugar. Vais a querer mover el ratón. Y el ratón está dentro del juego. No podéis hacer nada. Entonces es posible que bueno. A lo mejor se os queda un poco congelado todo. Que decís. Jo. Se me ha quedado congelado el sistema. No. Es que el Zemus está quedando con el foco. ¿Vale? Lo que podéis hacer en ese caso. Si no podéis salir. Es básicamente. Le dais al botoncito de apagar. Uy. A ver si puedo. Un momento. Y le dais a logout. El logout hace exactamente lo mismo. Que cuando le dais ahí a return to gaming mode. Exactamente lo mismo. Entonces lo que hace es salir de todo. Cierra Zemu. Cierra Steam. Se cierra todo. Y os vuelve. Al modo gaming. Y ya está. De esa forma. Habéis salido sin ningún problema. La última cosa que os quiero enseñar. Es que bueno. Es lo que os estaba diciendo. De qué pasa si ejecutáis Zemu. Desde aquí. Desde el modo gaming. A lo mejor a vosotros no os pasa. ¿Vale? A mí. A mí me pasa. Y bueno. Os lo tengo que decir. Entonces. Le dais a jugar. Se os carga la ventana de Zemu. Y veis. Yo ahora le doy aquí. Le doy al juego. Pero no me lo lanza. Es como que es. Como si solo se seleccionase. ¿Veis? Oh. Ahora me lo ha cogido. Oh. Oh. Bueno. Bueno. Pues sorpresa. Ya está. Vale. Estupendo. Genial. Maravilloso. Pues entonces ya está. A mí es que de verdad os lo digo. Me encantan estas cosas. De verdad os lo digo. Digo. No me lo coge. Y lo que no quiero es que la gente le esté después intentando dar. Y me diga. Juan. Y es que no me lo ha cogido. Es que no sale. No. Es que a mí no me salía. Bueno. Pues mira. Lo mejor de esto. Es que vais a tener los FPS por defecto ahí. Y que en el modo gaming ya os he dicho que va a mejor FPS que cuando lo tenéis en modo escritorio. Así que eso que os lleváis. Qué fuerte. Qué sorpresa. Qué sorpresa tan agradable. De verdad. A ver. Voy a matar a este mundo. Ya que estoy aquí. Macho. A ver qué pasa. Venga. Lo malo que os puede pasar de esto es. Veis. Lo del mando. Sí. Si os pasa lo del mando. Bueno. Pues ya sabéis por qué. Si veis que no funciona es porque el mando ha vuelto a la configuración original. Que al final es un fastidio esto. A mí. A ver. ¿Me lo ha cogido el mando ahora o no? Gracias mujer. Sí. Gracias. A ver. No. ¿No veis que este no me hace nada? Te pone una configuración de mando al principio rara. La configuración por defecto. Veis. Es un poco extraña. En fin. Aquí lo tenéis. Xenoblade Chronicles X. Directamente desde Zemu. El Steam Deck. Con gameplay incluido. Espero que este vídeo os haya gustado mucho. Que os haya resultado súper útil. Por favor dejadme en los comentarios que pensáis. Si tenéis alguna duda. Y de verdad. Si os ha gustado. Un like me vendría muy bien para crecer. Y que esta comunidad sea muchísimo más grande. Que tengáis un buen día. Una buena tarde. Una buena noche. Que disfrutéis de vuestras Steam Decks. De la emulación de todo. O de lo que tengáis entre manos. Básicamente. Os mando un besito muy grande a todos. Chao. 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 Chao.